¡Suscríbete al canal! 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 Así que me voy a aplicar este primer y obviamente lo voy a dejar secar. Sin mencionar el olor fantástico que tiene. Es exquisito. Bueno, amores, ahora se viene la parte divertida. La parte de la base. Lo que hago con la base, estoy utilizando en este momento esta de Edie, que me está encantando muchísimo. Es hipoalergénica y la verdad que me viene muy bien con los granitos que tenía. También estoy mezclando esta, la Studio Fix. Mi color es el NC15, soy un papel. Y este, no sé si tiene color. Ah, True Beige. Es el 02. Es muy oscuro para mí, muy oscuro. Entonces lo que hago con este, me pongo en el contorno, me pongo este y en la parte del centro, me pongo este. Me queda fabuloso. Desde que hice esa mezcla, la verdad, no paro de hacerla. Me encanta. Entonces lo que voy a hacer es poner un poquito de esta base. Acá en mi plaquita. Y lo que voy a hacer es lo voy a diluir con este diluyente fijador. Esto es una maravilla desde que lo conocí. Lo hago todos, todos, todos los días. Me ayuda a diluir bastante la base y de paso me ayuda a fijar la base bastante copada. Lo que hago es ponerle una, dos, tres gotas. Lo mezclo con el culito de un pincel. Me gusta mezclarlo porque no me gusta mezclar con otra cosa. Y con una esponjita me voy a aplicar la base. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo con la base de mar. También un poquitín en la placa. Y voy a ponerle tres gotitas del diluidor y me lo mezclo. Y después con la misma esponjita lo esparzo en el medio del rostro. Hago mucho énfasis acá en las ojeras porque yo no uso corrector día a día, ¿no? Sí a la noche sí lo uso, pero en el día a día no lo uso. Así que trato de aplicarlo más acá. Me van a preguntar si con la brocha es lo mismo. La verdad que a mí no me parece lo mismo. La brocha aplica una camada más gruesa. Y lo que hace la esponjita es absorber el sobrante de la base. Que la verdad que no queremos una camada muy gruesa. Mientras más fina mejor. Ya saben, menos es más. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es esperar que se seque y vuelvo. Bueno, mis amores. Ya, como ven, secó la base perfectamente. Como es un maquillaje de día, no voy a hacerme las correcciones de contorno líquido. Lo voy a hacer con polvos. Así que me voy a ir directamente a sellar esta base. Estoy usando este polvo volátil de laca. Este polvo es demasiado blanco para mi gusto. Pero si ustedes tienen algo más neutro o algo tirando más al amarillo, lo usan. Porque es perfecto. Va a quedar muchísimo mejor. Este no queda muy bien, pero ahora es el único que tengo. Así que lo que voy a hacer es con la esponja así, húmeda, como la habíamos usado. Voy a agarrar. Así. Y voy a ir aplicando. No me di cuenta que la cámara no estaba grabando. Así que les estaba contando que me estoy haciendo el contorno con el Hoola de Benefit. Pobrecito, miren cómo está. Hace falta un cambio urgente. Ahora voy a pasar a ponerme el rubor. Estoy usando este Hot Mama. También de Benefit. Me gusta muchísimo. Solo un toquecito. Muy poquito. Y lo difuminamos muy, 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 muy bien. Muy, muy, muy bien. Ven que casi no se nota que me puse. Ahora lo que voy a hacer es tirarme el agua termal. Así se me asienta todo lo que sea polvo. Acuérdense siempre de dejar secar esto. Está todavía medio húmedo. Lo que sí podemos pasar cuando está así medio húmedo es el iluminador. Me encanta pasarlo porque... Miren cómo queda. Y esta es la piel que me hago siempre para el verano. La verdad que me dura muchísimo. Me puede durar todo un día. No importa la base que tengas porque yo también voy cambiando. Siempre me llegan cosas nuevas. Voy viendo bases nuevas. No importa. Con que sigas esos pasos, lo sigas. Al pie de la letra, todo te va a funcionar. Así que espero que este video te sirva para todo el verano. Y si te gustó, obviamente no dejes de darle like. Coméntame acá abajo qué videos querés ver. Que siempre, siempre, siempre estoy leyendo sus comentarios. Muchas, muchas, muchas gracias por estar ahí. Siempre les mando un beso gigante. Y hasta el próximo video. Hoy me ven con esta carita de destruida. Porque es día de mi limpieza facial.